Buenos días, fin de semana de Reyes, estamos a domingo y hoy ha tocado un paseo con la mountain bike. Bueno, lo que sea. Ayer estuvimos haciendo un poco el tonto con la de carretera y esto es lo que pasó. Vas a grabar, estoy enfadado. Estos capullos no hacen más que cogerme el aceite, gastármelo y luego después que lo compré yo. Porque vamos a hacer historia de ciclismo, si no, que os den por culo. Bueno, presenta lo que vamos a hacer hoy o no. Ah, vamos a hacer la salida, la vuelta a Sierra de Luna. Vamos a ir hasta Sierra de Luna y después subiremos a Nicasio y el Alto San Esteban, pero por la cara norte. Así cogeremos el aire que no hay de vuelta y las previsiones meteorológicas nunca cumplen. Tú ya sabes que con esta introducción tan larga la gente ya se ha cambiado de vídeo, ¿no? Se ha ido a otro canal. Bueno, kilómetro 40 y 50, kilómetro 50. Por fin hemos visto el sol. Allá atrás se ha quedado la niebla, ya estamos en el sol, hace calor ya y como siempre, siempre que salgo con los lobos, alguien pincha. Hoy le ha tocado a Levi. Gato con guantes no caza ratones. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo prevé la temporada? ¿Cómo la estás llevando? Mal, muy mal. ¿Por qué? Porque me lleváis como puta burra. Pero si has sido tirado tú todo el rato. No, 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 yo a ti te he visto fuerte. Sí. Bueno, ¿cuál es tu primera competición? ¿Qué calendario tienes previsto? El 2 de febrero y el XCO de Alcañiz. Hola, empezamos fuerte. Y te espero allí, ¿eh? ¿La Vuelta a Aragón y esas cosas? También iremos a correr. ¿También la Vuelta a Aragón? También, también, con el Vasco, con Miquel. Hombre, chaval. ¿Más? ¿Alguna vuelta más por etapas? ¿Alguna carrera ultramaratón? Nada. Eso es para los valientes como vosotros. Bueno. Aquí viene otro cartel de Bob Esponja. Tres días después. ¿Qué lleváis ahí? Esto es de Ciclos Almozara. Sí. Vamos a probarla, a ver qué tal está. Olé, olé. Manel, ¿has visto cómo te hago yo publicidad? Vamos a ver. Bueno, qué pintas para virujen, madre mía. ¡Delicius! Se puede comer. ¿Sabéis decir delicius? Ahora voy a poner a Dora la Exploradora. Mmm, delicius. ¿Sabéis decir delicius? ¡Sí! ¡Delicius! ¡Venga, que ya está! ¡Está agarrándolo! ¡Está agarrándolo! Aquí se están cumpliendo los mejores horarios previstos, ¿verdad? Bueno, instrucciones. Primero, piñón pequeño. Luego se abre el cierre y la bicicleta siempre con el cambio hacia arriba, ¿vale? Para no doblar la patria del cambio. Vale, guay. Gato con guantes no caza ratones. Lo primero también, quitarse los guantes. ¡Este hombre sí que sabe! ¡Este sí que lo está haciendo bien! ¡Eh! ¡A ver si aprendemos! Mira. Desmonto la válvula. Y le va a quitar todo el aire que queda en la cámara. Para que sea mucho más fácil de desmontar. Sí, sí, sí. A ver, esa torquésica sobra, ¿eh? Esa torquésica yo no la pondría. Pero bueno. Ah, tampoco vamos a ponernos exquisitos. Bueno, si os fijáis, antes había pinchado con una Continental 4000 y ahora es una Ultra Sport. También de Continental. Continental, buenas cubiertas, sí señor. Sí. Mira, hay otros que vamos con mi historia. Y ahora para el invierno, la Rubino Pro Endurance. Esta... Es que te ríes. Bueno, empezamos con la primera dificultad montañosa del día. Y aquí las dos machacas ya se han puesto a tirar. Este va atento con los vatios. Aso, ¿a cuántos vatios vamos? Un poco, 160. ¿160? ¿Eso es el pulso? ¡Gilipollas! Oye, aprovechamos este momento de relax. Que vais tranquilos. La subida está del 7%. Para comentar que los lobos... Estamos preparando un reto solidario para este año. Que tiene de todo. Reto solidario, con cronoescaladas... No quiero decir nada porque es secreto, pero queremos hacer la Vuelta a Aragón. ¿Cómo que queremos hacer la Vuelta a Aragón? La Vuelta a Aragón. No, pero... En etapas. Pero la buena, ¿eh? No la del lecinieno. ¡Pan! ¡Pan! Vuelta a Aragón de carretera. ¡Vuelta a Aragón! Tres etapas en tres fines de semana. ¡Vuala! ¡Atención a todos! Vuelta a Aragón de carretera. Cicloturista, ¿eh? Cicloturista... por libres a comer en Teruel en la zona de Teruel, Huesca y algo de Zaragoza bueno, tenemos montado el club de Strava de pedaladas por Aspace del 1 de enero al 31 de octubre os podéis apuntar todos exacto, pero pagando también si, esto consiste en un céntimo por kilómetro realizado vamos a ver si le damos un poco de sentido a lo de hacer kilómetros con la bici pedaleamos por críos y jóvenes que estudian en el colegio San Germán con parálisis cerebral necesitan cosas me estáis haciendo hablar demasiado si, demasiado delicado y 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 nos tenemos que echar un estudio como lo de GCN para grabar ahí y podríamos hacer un repaso a los vídeos de youtube de la semana y estas últimas semanas el nivel no eh no el nivel de youtube ha sido una mierda un poco ronda GCN es bueno correr y no coño pues si quieres correr y si lo corras pero si va a ser bueno o malo pues lo que se todo es bueno pero estar parado todo es bueno os regula os regula el alcance de las manetas 10 minutos 10 minutos para apretar y 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